Música Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball, un vídeo un poquito diferente Vamos a hablar de que es mejor para jugar a Dragon Ball La verdad es que vosotros me conocéis, sabéis que subo gameplays de Dragon Ball al canal Pero no sabéis el mando con el que juego, o alguna vez os he enseñado algún mando que me ha parecido muy bien Pero hay una marca que me da esa confianza que necesito, que me da esa alegría, ese mando perfecto para controlar todas mis partidas Y hoy en este vídeo, aparte de un gameplay de Dragon Ball, os vamos a traer cuáles son para mí el mejor mando Para mí el mejor mando y el que yo recomiendo en el canal Esa compañía que me ha dado tantas alegrías y que me ha seguido a lo largo de mi aventura Solo os voy a decir una cosa, Reveal Your Skills Hoy vamos a hablar de este mando, del nuevo mando Nacon Asimétrico Que bueno, como veis tiene una cierta diferencia al de PlayStation 4, como estáis viendo Pero tiene muchísimas mejoras, como por ejemplo, ahora lo veréis mejor, ¿vale? Como por ejemplo, la cruceta en la posición del joystick en una zona más natural Simulando esos controladores del mando de Xbox Una textura en los botones realmente increíble Unos gatillos realmente con una precisión brutal Y es inalámbrico, es inalámbrico también Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Os voy a enseñar también una habilidad en Dragon Ball Pero hoy vamos a hablar de los mandos que yo recomiendo para jugar Dragon Ball Bien chicos, ahora como tenemos una nueva webcam Puedo permitirme el lujo de realizar dos enfoques Vamos a quitar este fondo para que me veáis mejor Tenemos el fondo aquí de PlayStation 4 Vamos a centrarnos en los mandos que a mí me dan muchísima confianza Y uno de ellos es obviamente la marca Nacon Nacon para mí es brutal Es indispensable tener para mí una PlayStation 4 Y tener un mando de estos Cualquier mando que estéis viendo de Nacon Supera, digamos, la calidad de un mando estándar Sea el más básico o el más profesional Yo, personalmente, uno de los mandos más buenos Y que más me ha gustado Ha sido el que me ha regalado mi novia Que es el Nacon Revolution Unlimited Como podéis comprobar aquí Este mando ya es un mando profesional Es un mando al cual le podemos quitar los gatillos Los podemos ajustar en ciertos grados Tenemos botones detrás Como podéis ver Tiene el modo inalámbrico Todos estos mandos son compatibles con PC, obviamente Pero para mí el mando El mejor mando es este El Nacon Revolution Unlimited Para mí es el mando que utilizo en todos mis gameplays Y es el mando que me da ese poder y esa energía suficiente Para jugar a los videojuegos de Dragon Ball Pero bueno, hoy vamos a hablar del mando asimétrico de Nacon Que lo vamos a poner de frente El mando asimétrico online Que es el mando que me acaba de enviar Nacon Y que para mí este mando es una auténtica pasada Y es que aparte de que este mando sea compatible con Playstation 4 Y con PC Aparte de eso Este mando ofrece una ergonomía brutal Yo, que tengo los dedos gordos Y yo, que tengo los dedos también muy... No los tengo muy largos Este mando para mí es perfecto Tiene dos modos de juego El modo por cable Que lo conectaríamos por aquí Como estáis comprobando Y el modo asimétrico El modo asimétrico No sé que me ha salido aquí No sé que me ha salido aquí El mando, el modo asimétrico Tiene un conector Wi-Fi Que digamos que le pondríamos a la Play Para tener una señal directa Y no tener retraso Este mando realmente es brutal ¿Vale? Lo podéis encontrar en las tiendas por 59 dólares Comparativa con el de Playstation 4 Bueno, a mí me gusta más el de Nacon Lo veo más ergonómico Lo veo de una mejor calidad Sobre todo los joysticks Me gusta mucho la calidad de los joysticks Y eso es un punto muy positivo Para los gameplays Tanto en PC como en consola Y la cruceta que tiene También me parece algo realmente increíble Como estáis viendo Los botones son realmente brutales Tienen una posición y una ergonomía muy muy buena Y lo vais a ver mucho por el canal Porque voy a jugar con este mando Últimamente lo estoy probando Y la verdad es que funciona muy muy bien el mando Pero tengo más cositas que enseñaros ¿Vale? Tengo más cositas Más mandos Más cosas Os he enseñado el mando Unlimited Que sería este ¿Vale? Este que veis en la parte de frente Que sería este de aquí Os he enseñado el asimétrico Que es lo último que he recibido de Nacon Que para mí es realmente increíble Esto lo podéis encontrar en tiendas Games En Amazon Lo podéis encontrar en la página web de Nacon Lo podéis encontrar en cualquier zona de Nacon ¿No? Pero uno de los mandos Con los que esta compañía Cuando ni siquiera tenía 100.000 suscriptores Confió en mí Es el mando Nacon Revolution Pro Controller Para mí una joya de mando Una cosa bárbara Una cosa brutal Este mando Sí que es verdad Que funciona por cable Como veis aquí el pin del cable Funciona por cable Pero este mando Es realmente brutal Se puede configurar el joystick ¿Vale? Se pueden configurar los botones Tenemos una cruceta Que no solo tiene 4 posiciones Sino que tiene 8 ¿Vale? Que eso realmente es brutal Tenemos un joystick a modo de Xbox Siempre es mejor tener la mano El dedo en una posición más natural Los gatillos Son realmente brutales Pero atención Porque tenemos macros Podemos ponerle Macros al 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 mando Y esto haría al mando Actuar de Scoop Después tiene un relieve Muy suave Que no se desgasta Y nos permite tener Un agarre Muy muy bueno En el mando Esto es algo realmente increíble Y por último Uno de los mandos Que más me gusta Porque hace referencia A Dragon Ball Es la versión De Nacon ¿Vale? Que sacaron Hace creo que aproximadamente Dos años En diferentes colores Lo tenemos en naranja Lo seleccioné en naranja Porque es el naranja De Dragon Ball Obviamente Pero este mando Realmente Es brutal Es increíble La textura De los botones La textura De cuando sujetas el mando Tanto Tanto el asimétrico Que tiene un acabado más De plástico Como los demás Que tiene un acabado más Pulido Sobre todo por la parte de atrás En Pro Limiter Por la parte de atrás Tienen como unas gomitas Y lo que hace es que Cojas el mando bien Cojas el mando fuerte Y eso a mi Me llama bastante la atención Quería haceros este vídeo Para que tuvieseis en cuenta Los mandos que yo utilizo Lo voy a poner en Twitter ¿Vale? He subido un tweet hoy Si le podéis dar like Y RT Sería brutal Y chicos Si queréis comprar un mando A través de Amazon O donde sea Nacon Reveal your skills Revela tus habilidades Con Nacon Vas a poder jugar Tanto en consola Como en PC Y esto No es una promo pagada Ni es nada Simplemente lo hago de corazón Porque creo que estos mandos Merecen la pena Y creo que se deben dar Más a conocer Única pega Y única cosa que veo Es que me gustaría Que fuesen compatibles Con Playstation 5 Si no Yo soy de esas personas Que seguro Que se van a comprar Un nuevo mando de Nacon Para Playstation 5 Gracias Y vamos ahora Con el gameplay de Dragon Ball Porque os quiero enseñar Una cosita muy interesante Bien Saiyans Hoy os quería enseñar Una habilidad Realmente increíble A ver si nos ha salido Se trata de un mod ¿Vale? Pero aparte de ello Hoy quería enseñaros Divine Starfall Es una habilidad Creo que definitiva Y creo que esta habilidad Os va a encantar Es brutal Recuerdo Que hoy se ha celebrado El State of Play Vais a poder ver El directo Resubido En mi página de Twitch Lo tendréis en la descripción ¿Vale? Yo creo que vamos a quitar El Super Rainbow Hamehameha ¿Vale? Porque el Gigantic Ra- Bueno Vamos a quitar Bueno Vamos a ir así Vamos a ir así Y vamos a probar esta habilidad ¿Vale? Porque creo que os puede gustar Y creo que puede ser algo Realmente Increíble Y realmente Brutal Vamos a probar esta habilidad En un combate Uno versus uno ¿Vale? En modo entrenamiento A modo de entrenamiento Y si nos gusta La probaremos En un combate definitivo Podría usar este Goku Pero lo quiero reservar Para un vídeo Voy a utilizarlo Contra este Gohan-san ¿Vale? Y me voy a ir dentro Del bastón de Whis Si es que me dejan Si es que me dejan Si no pues Me voy a Ukaraju Si no me voy A Ukaraju Si no me voy Me estoy falando Que me voy Da Ukaraju Da Ukaraju Do Dragonboro Vale Vale Entonces Vamos a ir Al modo entrenamiento Le quitamos ocultar Y tenemos esta habilidad Que me han dicho Que es brutal Tenemos el Gigantic Crusher Que obviamente Pues es Es una buena habilidad Como veis Estamos jugando Con el mando de Nakon O sea Para PC Utilizo El Nakon Pro Controller Que me ofrece una ergonomía Increíble Para Playstation Utilizo el otro ¿Vale? Pero vamos a probar ahora El Divine Star Porque esta habilidad Como pilla al enemigo Lo va a reventar ¿Veis no? Es que es brutal esta habilidad Voy a intentar Hacer esta habilidad A un enemigo Aunque yo no se Como me va a salir ¿Vale? Pero se podría Intentar Se podría intentar Con el Super Saiyan Furioso Utilizar esta habilidad Digo yo Digo yo No lo sé Lo voy a intentar Si me sale bien Si no también Y si no Pues el plus Para el salón No lo sé No lo sé Vamos a efectuar un combate El combate Lo podríamos efectuar Contra Trunks del futuro Ya que esta habilidad Se parece a Al Meteoro Gigante Este raro Que hace Que hace Trunks Entonces Yo creo que podría estar bien ¿Vale? Contra este ¿Dónde luchar? Es una buena Es una buena pregunta Esa ¿Dónde luchar? Pues ahora veo Ahora mismo No veo ningún mapa Que me llame la atención Hombre Podremos luchar En la cámara De las bolas de dragón Del Dragon Ball Xenoverse 1 Para recordar Rememorar Básicamente Este gran combate Y vamos a ver Que encontramos Aquí ¿Vale? Que encontramos aquí Porque podemos encontrar Algo realmente Increíble Realmente brutal Pero para eso Enfoca aquí Enfoca aquí Trunks Los diseños De estos personajes Me encantan Vete al carril ¡Hola! Me lo he parado Fuera Vale Super Saiyan Rage Super Saiyan Rage Vale No, me da igual I don't care Vale Super Saiyan Rage Double 2 Oh my god Te he pillado Ahora me ha cortado Me ha cortado la habilidad ¿Será cabrón? Me ha cortado la habilidad Bueno, lo habéis visto En el modo En el modo entrenamiento Pero bueno Me ha cortado la habilidad Y voy a intentar que la habilidad Me suba Por cierto Aprovecho este gameplay Para deciros que Aprovecho este gameplay Para deciros Te he pillado Te he pillado Trunks Te he pillado Y te he metido un puñicazo En el estómago Que no vas a cenar esta noche Bien gente Aprovecho para deciros Lo siguiente Tenemos un canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Podéis seguirme Actualmente estamos jugando Al GTA San Andreas Estamos jugando A pasarnos la historia Luego a lo mejor Jugamos al Resident Evil 2 Luego jugamos al Dragon Ball Z Legacy of Goku 1 Pero lo importante Es que os quiero ahí Os quiero ahí Presentes Y os necesito Entonces Podéis seguirme Es gratuito Lo tenéis en la descripción Y nada Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal No olvidéis El State of Play De Playstation Hoy Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!